¿Qué es la movilidad académica? Bueno, mi experiencia realizando la movilidad académica fue realmente excelente. Me llevo a Argentina muchísimos aprendizajes y no solamente desde el punto de vista académico, que sí, aprendí, o sea, me llevo un montón de contenidos nuevos, pero también como un enfoque distinto a la carrera y a la profesión de medicina veterinaria. Me llevo formas nuevas de aprender, de estudiar, metodologías nuevas, y también desde el punto de vista humano y cultural, creo que eso es de lo más rico que me voy a llevar. Conocí lugares súper lindos, paisajes hermosos, conocí personas hermosas que me voy a llevar y que voy a recordar para siempre. Formas de vivir, costumbres súper distintas a las que yo estaba acostumbrada. Comidas, un montón de comidas nuevas y cosas ricas que voy a querer comer en Argentina y no voy a tener. La verdad, todo eso fue súper enriquecedor desde todos los aspectos posibles. Como cosas a mejorar, tal vez desde el punto de vista por ahí económico, estaría bueno por ahí que la ayuda económica sea un poquito más, como que esté un poquito más organizada respecto a tiempos, por el tema de pagar el arriendo y por ahí un poquito más información sobre cuánto podemos llegar a gastar, porque sí siento que fue un poco costoso el proceso. Y después respecto al alojamiento, también estaría bueno por ahí que tengamos algún espacio para dar nuestra opinión sobre los lugares en los que nos estuvimos quedando, para que se puedan recomendar los lugares que están buenos y no repetir y no mandar chicos a los lugares en los que no están buenos. Yo, por ejemplo, me tuve que mudar de un departamento a otro, entonces estaría bueno que sí reciba más chicos la señora con la que estoy ahora y que el lugar anterior no reciba más. Pero aparte de eso, la experiencia fue hermosa. Acá en la universidad me sentí súper bienvenida y las veces que hemos tenido problemas, la verdad que nos han ayudado y ha sido rápido. Así que estoy súper agradecida. Gracias.